Es otro huevo, gorda Hostia, se me está diciendo que esa pava ha ido por corta sin hacer ruido Y ha llegado a la misma vez que nosotros Gente, las 8, el clap, clap Aplausos, gente, aplausos Clap, clap, clap ¿Cómo se es moderador teniendo unas grandes aptitudes? Clap, clap, muy bien, compañero, muy bien Muy bien, compañero, muy bien Clap, 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 clap ¿Los de la Tampana hay que conseguir la beta? Compañero, si haces la pregunta es porque sabes que no se puede conseguirla Así que, ¿por qué la haces, compañero? Clap, clap Muy bien, muy bien Aplausos, clap, clap, aplausos Muy bonito Mira, si seguís mi canal Baneas a ese Le damos a ese Y quedas con su cara Nada, ahora sí que sí ¿Tú te crees, tío? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Pese a ir a la gente, ¿eh? Sígueme mi canal De hecho, mira, voy a ir a su canal, ¿vale? A ver si puedo verlo Es que me hace mucha Me hace Me da mucha tirria, tío La gente que me hace puto spain Luego baja sus canales y son Absurdo, tío Es este A ver, mira, luego lo veo Igual que hoy Me pone uno Bueno, pone un correo, tío Me dice Me dice un correo, ¿vale? Me ve un correo y me dice Eh, caramelo ¿Puedes hacer promoción De mis dos canales? En plan Mira, te paso aquí uno Y luego me envío otro Y aquí tienes el segundo En plan ¿Cómo que te hago Puedo poner tus dos canales? Wind of me careful Short Nice, mijo Mira, voy a ver el canal Muchacho A ver qué es lo que tiene Para aquí Mira, tiene Un directo Y ya Saluda ya está De 40 minutos Y pone que está jugando A fortnite Y está jugando Al A ETA Luego lo ve Es que me da mucha rabia, tío Vamos, ojalá Me vea gente Tengo 21 seguidores, yo No ponen puta cámara Ni ponen A Y luego Qué asco de gente, tío Te digo, en serio O sea, hace un directo Tengo 21 seguidores, yo Dice, ojalá me vea gente Tío, es que me da mucha rabia La gente que hace spam Te digo, en serio Pero además es spam Te digo, si Si tiene buen contenido Pues vale De hecho Por ejemplo A Jaramillo No me hizo spam Pero es que tampoco Le hizo falta O sea, en plan Tío, me ha quedado bloqueado A Jaramillo, muchacho Lo vi En plan En su canal Oye, Caramelo Puedes Puedes ver mi canal A ver qué te parece De forma educada ¿Vale? Muchacho que subía R6 Y creo que subí subiendo A ti me pareció Muy buen canal Lo vi Pues coño Le hice promoción Pero porque Porque el tío valía Y además me lo hizo Me lo dijo adecuadamente ¿Sabes? Pero es que los demás No sé Me parece muy extraño Tío Igual que este De esta mañana Y además lo he puesto Por Twitter Me da una rabia Tío Yo te lo digo En plan Yo soy primero Que me gusta Yo que sé Hacer que la gente crezca ¿Sabes cómo se cambian Los títulos De los directos En un OBS? Porque a mí no me va Es que no tiene idea Normal Vete un puto tutorial Como hice yo en su momento A mí no me importa Promocionar Pero siempre y cuando Tengas unas ganas De subir vídeos De tal En este caso Haces directos ¿Sabes? Pero no hay persona Que hace vídeos Cada tres meses Y los hace Simplemente para hacerse famoso O quiere hacerse famoso En plan What the fuck No sé Me da mucha rabia Todo eso La verdad Hostias Joder Que timing Once hour ¿Sabes que he vuelto A hacer lo mismo? No, por corta No se puede haber metido Vale Vamos a poner la pila Gente Si te cuento Con que se ha pasado Que no está en Discord He dicho que se Bueno no he dicho no Pero me he metido en Discord A ver si estaba Y no estaba Qué guapo No he visto el La cobra De la hombrera Está guapa Uy 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 Me gusta amiga Me gusta Vale 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 Me coño he tirado Me coño he tirado Me coño he tirado El phantom Phantom time ¿Qué he dicho? Abre Estoy en Discord Vale Kirsa No he insultado No en verdad La he tirado Porque así Luego no había utilizado Vamos a tirarla ya Pero si no Hola ¿Qué tal? Muy bien Pues muy bien La verdad Gracias por preguntar Ahí no está La ventana Yo voy a cubrir Rotación Vale Vale Rotación 1 Ok ¿Rotación? ¿Para un plan? Sí, él viene ¡No! ¡Rush! ¡Oh, chico! Te ha tocado Hotskull Si es así me ha ayudado mucho Crack Last insight Lo ha desactivado Bueno, por lo menos se lo lleva Mira que es el primero que he dicho Que ha sido matarme y lo he dicho en plan Simbalder Totalmente A ver Este juego se llama Call of Duty Modern Warfare 8 Está guapa, ha salido nuevo Solo disponible para Play 7 Y Xbox Tarantula 3 Que guay eres amigo Es muy chulo tío No voy a ver nadie ¿Nadie en larga? No, no, mira está la vida Tapa arriba si puede Tapa ventana Ventana Que bueno es lo de las ventanas No pegas, no pegas, no pegas Se va a operar Vamos a pegar un par de tiros No le hemos dado ninguno Así que esperad Una ventana Una ventana, lo escucho La ventana está rompida La ventana está rompida Cuidado No le da tiempo No le da tiempo No Si, si le da 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 Wow ¿Ves como si le da? Que si ha por medio segundo Tengo un mastering cuando la bomba explota Demasiados momentos con eso Demasiados Si Bueno, 5, 6, 7 Vamos muy mal de kills Pero bueno Ronda 7, 8 bajas Como el protocolo Si, tío Medio segundo, vaya Tiene que haberle No sé, haberme matado a ese Y haberme ido para atrás No sé, pero eso Es por el juguere Que verdad Uno en el lado No te suelo Va a estar en la ventana ¿Tapó? Fenix, tú has spike ¡Va, va, 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 va Sí, sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Sí, sí, sí La ventana está cerrada Sí, sí ¿Qué te pones? No, guardia Esto voy a agarrar la que te cagas, tío Es horrible, ¿verdad? Sí Para afirar a la mía, tío One long Me la pega a mí atravesando No hay que parió Madre, bien La hace un window, ¿no? Algo no Te da un window La hace un window, sí En toda la boca le ha pegado No te preocupes, no te preocupes, es ok Solo queda un jugador Low age, no, menos 50 Sigue, sigue disparando A ver Baila por tiempo, baila por tiempo ¿Le da tiempo? Creo que no No ¿Qué me pasa? ¿Por qué lo sé? Sí, quedaba Bueno, está así un pelín más Por un segundo, tío 0, 0, 53 Sí Somos Valorant Vaya, vaya edita Llevamos hoy con los No sé Vaya edita que llevamos Esta, esta, perdida Está bien Esta, me gusta Me gusta jugar esta Sí, está La anterior te la he estado viendo el final Porque al principio estaba en entrenamiento Sí Y luego estaba viendo el final Qué ridículo, Dios mío Sí, sí, sí La gente era Sí, sí, sí Nada más que hablan Tal cual, o sea, no hablan toda la partida Han hablado nada más que eso Para quejarse ¿Eso qué es? ¿Alguien iría a nuestro? Sí ¿Tienes vida? Sí Gracias A ver, rumba Oh, ha letado, ¿vale? Estos son dos ¿Y mi robot qué pasa? A ver, mi robot le suba a la polla a otro Thank you Ventana, ventana, ¿vale? Cubre ventana, ventana Que mata Estaba muy low Un low Un low Siempre low Sure, un wino Sure Sí que existe Pero es mejor decir Sowers Ya Tío Oh Me ha tocado a todo el mundo Menos a mí Claro que sí, hombre Por eso todo el mundo hay que ir esperando La poli, la poli Oh Oh, fuck La de rumba, a tope Está guay que se pueda plantar ahí, ¿sabes? Es que esta ulti la tienes cada dos por tres, tío Bueno, esta y todas, supongo Pero es que, claro Ya matas y te da uno más, ¿sabes? Ya tengo otra vez la ulti La he tirado dos veces Esta va a ser la tercera Antes de cambiar de... So easy, bro Esta demasiado ha roto Tienes el spike finis, ¿estás bien? Sí, sé Ok, ok Solo en caso Dice Razorres Gracias, Caramelo, por la beta No es por presumir Pero me ha tocado beta En la society Society Vale ¿Vale ha muerto? Sí Sí, ha muerto Voy por larga con el show El teleport El teleport Voy a teleport Bye ¿No lo he matado? ¿No lo he matado? ¿Si un teleport? Lo Window, window, window On set No lo he matado, tío O sea, es que ni lo he tocado O sea, le he pegado la ulti Dentro del teleport Ni lo he pegado, tío Qué pena, tío We are the war Para, para, para Para, para Agastar mientras podamos Agastar mientras podamos ¿Y Juana? Sí, gente Sé que lo estás viendo así Un seguito Voy a volver con una cosita La ha tocado uno Y dice A que no sabes quién No va a dormir Grande Sorry, gente Puedo comprar Ah, tope Exacto Como dice Luis Chicos, no pidan la beta Él no la puede dar Las tiene que tocar O sea, le tiene que tocar Viendo el directo Suelta de dos Muy bien, compadre Qué sujeto más agradable Ahora tienes el spike No, van a ir a tope Está muy tocada Está muy tocada Está reventada Qué, qué dices Y luego tiro yo una Y luego tiro yo una Y es que ni para somos Toma, en la boca Para que vuelva ¿Verdad? Eh, ¿verdad? Sí Se le va ¿Verdad? 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 Va, la strike ¡Gangs Atomix! Gracias por estar en suscripción Compañero Vaya beta F, tío Cambiando de lado Ahora, ya cambiamos Joder, estás tan parado Pero esta partida Promete Estamos todos ahí así Equilibraditos Está guay, ¿sabes? El equipo nuestro hace cosas El otro también Perfecto A ver, que ya me digo Lo digo, ¿qué pasa ahí? Dice, tío Siempre que le toca a la gente Destaca el mensaje Qué rabia Te lo hacen para eso Para darle ahí Para que lo odies Para que den envidia a tope Lo consiguen Sí Pero yo pensaba Que a la gente le gustaba En plan Mira, le ha tocado a uno Y si necesitas Que el próximo pudiera ser yo En plan Claro, tío Pues no Lo que son Son envidiosos Envidiosos Toilets, toilets, toilets Bueno, pues parece que aquí nada Bueno, dale fuerte Atrapañito, pronto, atrapañito Que viene el gato Eh, hetero Eh, hola Me cago Bueno A ver, la viper si escapa Gracias Pues me cargo uno Y me meto otra vez para adentro Que me cago el gato Se escapa el frío No sé por qué me gusta tanto La mierda esta de la Sting ¿Qué capturadora tienes? Eh, ninguna Bueno, tengo una Pero es para PS4 No la uso, vaya O sea, la uso cuando voy a streamear PS4 O grabar en PS4 Es la HD 60 No sé, una que era a 1080 Eficiente de FPS Es del gato, ¿vale? Del gatillo Más salado Ok 41 Ahí va ¿Qué hago yo con esta obra? ¿Con qué? LOL Claro, tío Tenía eso ahí que cargar, ¿no? Cogete el espectro de la izquierda Esa es la mierda Me prefiero a Stinger Vale Pero se consigue súper rápido Sí, mira, de hecho En la anterior Claro Dos rondas y ya tengo la ulti Es lo que me ha costado Stinger Boy Se me acaba de tocar Te amo Grande, Slender, grande Felicidades, compañeros ¿Han ido a ver el comando PC? Sí, porque era muy grande Total Y si la gente quiere ver El tema de mis especificaciones Que le dé para abajo Con el ratón Y lo ve abajo En los paneles, vaya Es que era muy grande Era un tochoaco así Con mis especificaciones Y sí, lo quité Era demasiado texto, ¿sabes? Tío, lo tienen los paneles Que se van a ver los paneles ¿Sabes? Una ricletriplete aquí La primera y segunda Me la esperaba La tercera no Había aquí un pavo ¿Este te da mejor Defender ventana o larga? ¿Qué es eso? ¿Este te da mejor Defender ventana o larga? Me da igual, la verdad Ahora mismo con esta arma Difícil Cualquier cosa No, tío, larga Hola Ya vienen, ya vienen Tu compis Wow Son malísimos Me pareció un poco XD ¿Sabes? Sea, que tú también Lo estabas viendo Sí, justo Acaba de matar Desde que ha sido Dios mío Sí, sí, sí Tenía tres No ha hecho nada De daño Yo solo he visto Que ha pegado un tiro Y se acaba sin baladeo Como bien No, no, no Pues tú no has visto El spryce que ha pegado Hacia la derecha Hacia la caja Estando los tres en ventana Bien, amigo Bien, bien La verdad es que Lo único así ¿Estás bien? No sé cómo es ¿No tienen oídos? ¿O cómo? No sé cómo es Entonces tiene una cosa De todos Para mi gusto El mejorcito de los guiris Es el fénix Que por lo menos mata Hace cosillas Los otros están matando De puta coña Déjame te digo Qué extraño Tiene esos fallillos Pero es buena gente El fénix El único casi que habla Nada, yo me he metido Ahí en una lucha Vamos, me han hecho Un buka Qué guapo Guapo Escucho a uno Justo cuando escucho a uno Pum, me salen tres En plan Ok Están allí los cuatro No me lo creo Cago tú Vamos Es el puto suelo Me cago en diez Me he dejado ya Espera, sé A ver si me han quedado Maldita ratona Ratoncita Hay que salir con ganas Gente De ese teleport Si sabes que están disparando A tu compañero Pues sales a tu leche Lo que no vas a hacer Es que hay datos escondidos Tienes que aprovechar Yo que sé Ese refrag Ya que ha quemado A tu compañero Pues te lo matas tú ¿Sabes? Que puede estar el tío Recargando O haciendo mi mierda Y que Ha colado Tengo dinero Me parece, ¿no? Sí Sí, pero Yo que sé Si el kirin me ha comprado Pues cuela Joder Si tienes dinero No, pero Ah, porque no me he comprado Los escudos al final Uno contigo, ¿cuánta? Vale Me he comido a mi amigo Hostia, lo que hay aquí quizás Madre mía Mejor no ir, ¿no? Sí, tranquila Ahí va, no lo mata nadie, tío Lo que dices Sí que sí, dale Después tú El tío no da ninguno Joder ¿One more sin posición? Nice Joder, quitarreo Lo llevo tú Sí, no Desde luego, ¿eh? Que le pego Si querés ratón así ¡Ay! ¡Uy! ¡Coño! ¡Ay, lo siento, hija! Sí, la verdad es que Vamos bien Vamos a Dos, tres por onda Pero fíjate No mata a nadie ahí, tío O sea, ¿vos? Si querés Si le he hecho daño a alguien ¿Cómo vamos? 23 Va guay esta partida La verdad va guay Tío, va guay ¿He escuchado un paso? Ah, no, es cierto Tía, ¿qué tiene la metraladora? ¿Entró con piño? No sé Si es que tengo casi todo el rato ¿Qué? Ahí va Campeando que te cagas Campeando Dos toaletas Solo queda un jugador Eh... El Soba no se ve lo que está haciendo Nooo Estaba a mi izquierda metido, cabrón Ah, no Lo he escuchado lejos, entonces Lo he escuchado mal 35 en 1 El Soba, ¿no? Es que no tiene mucha... Venga, venga Pero esto se remonta Parece que han muerto muy rápido, tío Pensaba que teníamos allí De hecho, tenemos la Spay Pero la han vendido muy rápido, tío Los han retomado La han retomado el punto muy rápido We are the war Dice Sergio Berric Que a mí lo fiera Me ha tocado en tu stream Grande, Sergio Grande Hola, hay mensaje destacado Para que les den vídeo A los demás, hombre Yo creo que no he matado Bueno, sí, he matado gente Con la ulti Pero tampoco ha sido una... ¿Estás tú con el Paisy? Pobre mía Dios Gele No shoot my fucking drone, boy ¿Por qué tengo otra vez ulti? Sé que tengo otra rata la ulti Es que tu ulti, cuántas cargas son Seis No, no, no No te preocupes No te preocupes La Sage estaba un poco empanada Era un poco como nuestro Fenix Que parece que tiene sonido Está guay La Sage de otro equipo Está un poco empanada Pues voy bastante bien 25-14 Nice No sé si es mi récord Supongo que no Es que no sé cuánto es mi récord ¿Alguien lo sabe, gente? ¿Alguien ha estado tan atento a mis partidas? Pero voy bastante, bastante bien Voy bastante... Fíjate, al principio iba muy lento Pero... Voy a 2-3 por ronda, baby Nada de aquí Hostia, me estoy mirando a muerte No de aquí Sí, una química ¿Puedes darme vida, Krisha? Tira 5 Tira tuya, izquierda Krisha ¿Qué? Vida, vida Aguita ahí, no te preocupes Tiro eso ahí para que no te meta Muerta vale Muy buena Bueno, bueno Me estoy mirando a muerte, gente No me puede tocar algo aquí ahora Uff, estoy mirando mucho Por favor, vamos Que quiero ver ahora que me estoy mirando Ey Coming Ok Tienes aquí... Para coger eso Nada, tío No sé No, aquí no está Joder, me confundí el botón Claro, iba a escapar Y de repente me he agachado Y pues no Quedan 30 segundos Pantino, Pantino B Voy Spike ¿Qué daño, tío? He's not... He's... Windows Ok Ok Joder Empieza a hacer preferir para acá, tío En punto y ventana, ¿vale? Ventana al principio Lo tienes Tienes todo, ¿eh? Vale, muy bien Aquí Romp, rompe Vale, vale Vale, bien, bien Ahí Tienen tensión, ¿eh? Joder Estaba intentando de quitarlo Sí, sí Pero no había manera, tío Como tenía tiempo me daba un poco igual Sí Nada, está bien, está bien A ver si Pues me la he liado el pavo ese Pensaba que me iba a pusear, tío Pero no, se ha quedado ahí toquito Punto decisivo Venga, último punto Vamos ¿Alguien quiere algo, chavales? Compre lo que sea, ¿eh? Tengo nueve mil Tengo nueve mil, tío ¿Qué pasa, tío? Joder Sí, tengo paza, tú Nice Muerto Venga, último punto Quierza Esto hay que ganarlo De sobra Ahí sí puedo hacer Un par de bajitas más Pazas de veintiséis Veintiséis Es que veinticinco No me gusta el número, tío Y aquí sí que le he dado la X, ¿vale? Porque le iba a decir Justa quien se ha que cogiera esto Cipher conmigo Vale, le han petado el culo a ese Le han reventado a la Bifers, sí Yo creo que ni siquiera sabía Lo que estaba haciendo ¿Qué fue? Cuidado 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 Vale, veintiséis Coño, vende La Bifers, tengo la ulti, ¿eh? Solo hace un poco perder tiempo Hostia, esperándome el cabrón Estaba Es un window, ya Un window ¿Queda un hilo? Es un window, ¿eh? Hola No tiene Spike, ¿no? No lo tiene Vale, mucho ¡Ah, veintisiete! Vale, vale, no me da cuenta Madre mía Quedan treinta segundos ¿Han sido capaz de irse para la otra bomba? ¿Ana? ¿Qué? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Mejor así Pero joder, shifteando desde ahí No, no, estaba en la ventana O sea, que se ha quedado quieta en la ventana Hasta que han pasado no sé cuántos segundos Ya, no digo él Que si vas shifteando desde ahí no le va a dar tiempo Es que mejor eso Ir por el tele porque ya sabes que va a ir por la ventana Está bien así de como lo he hecho Lo he hecho, yo creo que se ha confundido Que se ha ido así hacia atrás y tal ¿Sabes? Sí voy Ah, no tengo dinero Yo se me he dado dinero, si tengo 9000 No, 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 no sé yo Yo creo que tengo 9000, ¿verdad tú? Estoy un poco en duda Yo tenía 9000 Ah, vale, vale Entonces pensaba que era, vale, vale Ratas odiosas Pensaba que era yo que tenía el dinero, tú No Tres allí Me tengo que ver que es feliz Dos aquí 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 Un shot Se ha mirado tú Cabrón, ven aquí No, cabrón Me he matado, tío A ver, ¿puedo verlo? Me ha matado atravesando algo No lo he visto en ningún momento Pero mi intención era conseguir Que se apuntopara, tío Le he dado la X desde aquí arriba Y se me ha quitado Porque le habré dado al 1 No sé, habré cambiado de arma Vente para acá, vente para acá Vamos a cambiar Me pongo yo largo Vale Ok, fue mal Pero bueno, han sido otra Otra país a tope Puta madre, güey Ándale, puto No sé si hay aquí un par de ellos Pues nada, que no me he quedado tostuneado, tío Bumbo Volta Bumbo Tengo otra persona No sé si hay aquí Luego de que la bomba Tengo otra Tengo otra persona Tengo otra persona Tengo otra persona Tengo otra persona Que parece un puta caballo, tío Hazel Yo estaba Yo Yo estaba ¿Tenemos un spike? Sí 30 kills de momento Me gusta No, no, tenemos aquí el spike Están aquí ¿Están contigo? Aguantale Aguantale a algo Va a ser un log, tal vez Vamos, chavales 31 bajitas Me ha costado, me ha costado Guaymeándome que estaba, tío Ya hace 4 rondas, blomeo Corre